Ni la tormenta, ni el granizo, ni la sequía, eran ya un problema. Nunca se habían sentido tan seguros. Ahora solo se preocupaban por labrar su futuro y el de su familia. Seguro Agrario. El secreto de los agricultores tranquilos. Más información en toda la red de oficinas COAG. La salinidad en los suelos es un desafío cada vez más presente para los agricultores. Consigue una dieta baja en sal con ANRAC. Al aplicarse, el ácido polimaleico reacciona con el sodio formando una sal no disponible para las plantas, el maleato de sodio. Esta puede ser lavada de la zona radicular después del riego, mejorando así la calidad de tus suelos. ANRAC reduce el riesgo de toxicidad por sodio y cloruros y aumenta el tamaño y estabilidad de los agregados. ANRAC. Tu aliado contra la salinidad. Para una cosecha excelente, los mejores aliados. Belgro, el abono foliar diseñado especialmente para el olivo. Y cobre Nordox, que te ofrece el formulado más eficaz y cómodo de utilizar. Además de ser la alternativa más segura para el aplicador y el medio ambiente. Maso. Soluciones de confianza. La undécima edición de Expo Algodón se ha celebrado con la participación de unos 200 profesionales del sector. Balance de la PAC y cuestiones pesqueras han sido los temas centrales del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se ha celebrado esta semana. ANRAC. La citricultora María Morales releva a Ricardo Serra en la presidencia de Asaja Sevilla. El verdeo encara su recta final. Conoceremos un avance de esta campaña que es el inicio de curso del año agrario. Además, como siempre, les ofrecemos la información más destacada del sector agroalimentario andaluz, aquí, en Cuaderno Agrario. La undécima edición de Expo Algodón ha reunido a unos 200 profesionales del sector que se han desplazado a la pedanía utrerana de Trajano para participar en una jornada de campo donde han podido conocer de primera mano las novedades y herramientas más eficaces para el buen desarrollo del algodón. Las empresas patrocinadoras han desplegado sus propuestas más interesantes para todas las etapas del cultivo. Guadalxen ha podido mostrar cómo ha evolucionado su catálogo para dar respuesta a las necesidades de los productores. Desde la variedad juncal, creada hace 14 años, a variedades de ciclo corto como la 377 o la muy productiva solera. Profundizando en la calidad de fibra, hace ocho años se incorporaba filia. Posteriormente nació concha y en esta edición han presentado May 344, conocida como la 4x4. 4x4 porque es una todoterreno, tiene ese vicón de nascencia genética de Guadalxen, tiene ese ciclo cortito, que es lo que vamos buscando por las condiciones de cosecha en septiembre, que es un mes un poco loco para adelantar el cultivo. Es 4x4 porque tiene esa buena producción agronómicamente fantástica. Este año los agricultores que lo han probado, la verdad que están todos muy contentos y deseando cosecharla para ver el remate final de la variedad. Eurochen ha sido la responsable de la fertilización de la parcela de Expo Algodón. Con Entec vuelve a plantear que es posible producir más con menos, reduciendo así los costes y el impacto medioambiental ganando rentabilidad. En esta zona lo habitual es aplicar 160 unidades de fertilizante, pero en la parcela de Expo Algodón se han aplicado 120 y en una banda incluso un 40% menos. La mayor eficiencia del abonado permite reducir la huella de carbono y ser mucho más sostenibles. Según Better Cotton, el 64% de la huella de carbono de un algodón es debido a la fertilización, y más concretamente a la utilización del nitrógeno. Nosotros con un Entec, al ser un abono con inhibidor de la nitrificación, en campo podemos recortar en torno a un 30 o un 35% que si hubiéramos utilizado un abono convencional. En esa línea que busca aunar sostenibilidad y rentabilidad, FMC ha podido explicar a los participantes en Expo Algodón su programa Más que Protección, que consta de tres pilares. El primero, con productos como Coragen, son soluciones innovadoras y nuevos modos de acción para controlar plagas y enfermedades. El segundo pilar está basado en soluciones biológicas, con propias cepas de FMC y desarrolladas también por FMC, junto a nuestra biostimulación. Este año hemos probado soluciones de biostimulación junto a Coragen, de forma foliar, y en las semillas hemos tratado con nuestro producto biológico Acudo. El tercer pilar está basado en Art Far Intelligence, que es nuestra agricultura de precisión, en una app en la cual, a palma de la mano, tenemos la gestión integrada de plaga. Por su parte, CERTIS Belching ha evidenciado un año más su apuesta por el sector y ha podido presentar a los profesionales su amplio porfolio de productos fitosanitarios convencionales y biorracionales. En esta undécima edición de Expo Algodón, han presentado sus dos insecticidas registrados para el cultivo, Tepequi, para las primeras apariciones de pulgón, y Mospilán, que se ha utilizado para el control de mosca blanca, mosquito verde y chinche. Además, han podido mostrar la efectividad de su acaricida Chirudo. Tenemos el único producto acaricida registrado en algodón, que es Chirudo. Chirudo está en Buffen Pirá al 20%. Esta parcela tuvo muchos problemas de araña, porque se habían utilizado muchas materias activas para la área y había subido mucha la araña, con lo cual, aplicamos un tratamiento tardío para araña el 15 de agosto, se controló estupendamente con Chirudo, y además, le sumamos al tratamiento de acaricida moca. El moca es un biostimulante a base de levaduras, que utilizamos al final del ciclo de los cultivos, porque aumenta el rendimiento y mejora el color. El grupo de patrocinadores de Expo Algodón se completa con Santander Agro, que ha podido trasladar a los participantes como Banco Santander, favorece la contratación de préstamos focalizados en la inversión en digitalización e innovación para hacer las explotaciones más eficientes y competitivas. Además, Santander ha lanzado a Banis, convirtiéndose en la primera entidad financiera española que pone en marcha una plataforma digital integral, destinada a agricultores, ganaderos y al resto de agentes del sector, para impulsar su competitividad y rentabilidad con modelos de negocio más eficientes y sostenibles. Un ecosistema digital abierto que ayuda a crear conexiones y facilita la interacción entre todos los intervinientes de la cadena de valor agroalimentaria, y una plataforma muy válida para el conjunto del sector del algodón. Los participantes en esta jornada han valorado de manera satisfactoria el evento. También lo han visitado alcaldes como el de Lebrija, los de las pedanías de Trajano y Guadalema, y el de Utrera, que mostró su reconocimiento al trabajo realizado por el sector. Cuando se mira al sector primario, también se olvida, y hay que ponerlo en valor, toda la investigación que hay, y que hay detrás, de que veamos estas matas de algodón y demás, para que salgan de esta manera tan espectacular. Aquí hay muchísimas ciencias, muchísimas ciencias que al fin de cuentas viene a mejorar el producto, y viene a mejorar la calidad de vida de decenas, iba a decir, en el Bajo Guadalquivir, o miles de familias, que históricamente no tenían otro recurso, nada más que sus 2, 3, 4 o 10 hectáreas. En una campaña que ha recuperado una cierta normalidad, gracias a las lluvias de primavera, Expo Algodón ha vuelto a ser un punto de encuentro entre los profesionales y empresas del sector. Con el apoyo del IFAPA y del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, además de sus 5 patrocinadores, el evento ha sido un éxito que pone de manifiesto que el sector avanza cuando está unido. Lo que pretendemos en Expo Algodón es acoger a todo el sector, y juntos hacer el esfuerzo para seguir trabajando, porque no podemos levantar el pie. Es más complicado los años de sequía, hemos pasado el COVID también, pero bueno, y seguimos aquí trabajando año tras año, para realmente seguir intentando mejorar el cultivo, mejorar las variedades, mejorar los productos, su eficacia, y mejorar el cultivo en su conjunto. Esta semana se ha celebrado en Bruselas, una reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Uno de los asuntos centrales ha sido la situación de los planes estratégicos de la PAC en los diferentes Estados miembros. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha hecho un balance muy positivo de la aplicación de la nueva PAC en España. Hemos conseguido del primer año 2023 a fecha 30 de julio liquidar más del 95% de los importes, y hasta el 15 del mes de octubre aún se pueden liquidar el resto, y esperamos efectivamente completar una cantidad que va a resultar ciertamente la más alta de la historia de España percibida por el sector primario desde el año 1986. Quiero subrayarlo porque es un elemento muy importante, como lo es el que la introducción de las novedades relativas tanto al pago redistributivo como a los ecoregímenes han funcionado muy bien, tres de cada cuatro agricultores y ganaderos en el caso de los ecoregímenes, y también hay que significarlo más del 90% del conjunto de la superficie declarada. Según el ministro, las novedades están funcionando bien, aunque ha recordado que hay que hacer un esfuerzo para flexibilizar los planes estratégicos y evitar el exceso de burocracia, simplificando los procedimientos, como reclaman los agricultores y ganaderos. También se ha referido al informe encargado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Planas ha precisado que ese estudio coincide con la posición española de incentivar una mayor agrupación de los agricultores y ganaderos en cooperativas, con el objetivo de mejorar su posición negociadora en los contratos agroalimentarios y que puedan percibir, como mínimo, el coste de producción. Igualmente, el ministro ha destacado que ese informe da la razón a España en relación con el pago redistributivo de los fondos de la PAC, y ha recordado que son los pequeños y medianos agricultores y ganaderos los que realmente necesitan las ayudas. En relación con el comercio, Planas ha hablado sobre la situación con China y la posibilidad de que la Unión Europea decida imponer aranceles. Creemos que el sector agroalimentario no debe ser objeto o terreno de debates y de conflictos desde el punto de vista comercial. Es malo para todo el mundo, es malo para los productores, pero también para los consumidores. Y nuestro mensaje a la Comisión es que esperamos que pueda lograrse efectivamente un acuerdo que nos permita, sobre todo, evitar la imposición de aranceles de una parte u otra en relación con el sector agroalimentario. El Consejo de Ministros también ha abordado cuestiones relacionadas con la pesca. Luis Planas ha reclamado a la Comisión que retire o modifique su propuesta sobre los recortes de pesca de anchoa en el Golfo de Cádiz, porque no se ha valorado su impacto económico y social. La Comisión se olvida, una vez más, que no solo tiene que contemplar el stock biológico, sino también las consecuencias económicas y sociales. Lo dice la PCP, pero el pasado 11 de enero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se lo recordaba a la Comisión y tuvimos ocasión, a iniciativa de España y de todos los Estados miembros, de discutirlo en este Consejo Agrifix y se lo recordaré de nuevo a la Comisión. Esperamos que de aquí a futuro la Comisión nos envíe, en todos los temas, dos informes, el del stock biológico, pero también el del impacto económico y social. Planas también ha manifestado su rechazo a la negativa de los intercambios de cuota entre países. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha participado en la Semana del Clima de Nueva York. En el marco de este evento internacional, la consejera ha mantenido diferentes encuentros sobre los desafíos del cambio climático y ha anunciado que Andalucía se adhiere a Regions4, una entidad que da voz a los gobiernos regionales en los foros internacionales relacionados con la sostenibilidad y que actualmente aglutina a 47 regiones de 21 países. La consejera también ha participado en jornadas internacionales en las que ha reivindicado el liderazgo de nuestra comunidad autónoma en materia de sostenibilidad y ha anunciado que en el próximo mes de octubre la ciudad de Jerez acogerá un congreso sobre cambio climático. Catalina García ha destacado en todo momento el firme compromiso de Andalucía con la acción climática, subrayando los avances significativos para hacer frente a la crisis climática y energética con una apuesta por las renovables. Hemos conseguido en el año 23 un récord en esa potencia de energías renovables con la incorporación de 1.600 megavatios nuevos. Hemos duplicado nuestra potencia desde el año 2021 y vamos a conseguir que nuestra comunidad sea referente no solo en esa política de energías renovables sino también en el hidrógeno verde. La consejera ha recordado que en los últimos años la Junta ha destinado más de 2.600 millones de euros a combatir el cambio climático. Desde la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima en 2021 se han realizado más de 200 acciones que han permitido avanzar hacia los objetivos de reducción de emisiones y adaptación. La Consejería de Agricultura ha publicado el aforo de cítricos con las previsiones de cosecha para la campaña 2024-2025. Según ese estudio la producción andaluza rondará los 2,2 millones de toneladas. De ese modo se espera una recuperación de cosecha respecto a la campaña anterior como consecuencia del aumento de las precipitaciones en primavera y en consecuencia de las dotaciones de riego lo que ha mejorado notablemente el estado vegetativo de las plantaciones. Si las previsiones se cumplen la cosecha aumentará en torno a un 19% en Andalucía cuya producción de cítricos representa casi el 39% del total nacional. Por cultivos las naranjas dulces concentran casi el 70% de la producción regional con 1,5 millones de toneladas que significan un 22% más que en la campaña anterior. La mandarina representa el 25% del total con casi 565.000 toneladas con una subida que también ronda el 22% respecto a la campaña pasada. En cuanto al limón experimentan un importante descenso de casi un 23% y se esperan unas 88.000 toneladas que suponen menos del 4% del total. El naranjo dulce también es el que ocupa mayor superficie con más de 61.000 hectáreas el mandarino cuenta con casi 20.500 hectáreas y el limón con algo más de 7.000. Por provincias la principal productora es Sevilla con casi 970.000 toneladas seguida de Huelva con más de 570.000 Córdoba con 347.000 y Almería con algo más de 225.000 toneladas. La Consejería de Agricultura ha destinado 700.000 euros en ayudas para certámenes y jornadas técnicas agroganaderas. La convocatoria contempla una partida presupuestaria específica para la realización de actuaciones relacionadas con el sector del olivar. Las ayudas se destinan a la transferencia de conocimientos e información para agricultores y ganaderos y podrán solicitarlas los ayuntamientos y entidades andaluzas sin ánimo de lucro con personal cualificado y experto para impartir la formación. El Ministerio de Agricultura ha analizado los buenos resultados de la campaña de fruta de verano. La producción de fruta de hueso ha superado los 1,8 millones de toneladas lo que significa un crecimiento del 3% respecto a la campaña anterior y un 9% por encima de la media de los últimos cinco años. Por productos destaca el aumento del albaricoque con casi 153.000 toneladas un 40% más que en la campaña anterior o la cereza que subió un 30% alcanzando una producción de más de 137.000 toneladas. El melocotón también sube en un porcentaje menor aunque su producción sigue siendo la más importante con más de 850.000 toneladas. También se han valorado las últimas estimaciones de superficie sembrada de melón y sandía. El melón supera las 16.000 hectáreas y la sandía pasa de las 21.200. Es algo menos de superficie pero las previsiones de producción son optimistas. En cuanto a las ventas la balanza comercial entre enero y julio de 2024 arroja datos muy positivos. Crecen las exportaciones y sube su valor. En sandía y melón llegan a la cifra más alta de los últimos años con 630 millones de euros. Asaja Sevilla ha celebrado esta semana una asamblea general extraordinaria en la que se ha elegido a los profesionales de la agricultura y la ganadería que estarán al frente de la organización durante los próximos cuatro años. La citricultora María Morales ha sido elegida nueva presidenta relevando así al histórico dirigente Ricardo Serra que deja la organización después de liderarla durante más de tres décadas. Tras ser elegida por aclamación la nueva presidenta ha valorado el trabajo de su antecesor y ha anunciado que va a seguir trabajando para que los agricultores y ganaderos sean reconocidos y valorados. Voy a seguir con todo lo bien que se ha hecho hasta ahora e intentaré impulsar la imagen de la agricultura y la ganadería en una sociedad a la sociedad que tiene que reconocer debería reconocer el esfuerzo que es que encuentren un producto en los lineares de su supermercado todos los días. Es muchísimo trabajo muchísimo dinero mucho capital humano y necesitamos que nos reconozcan al menos este esfuerzo. En la asamblea se ha rendido homenaje al presidente saliente Ricardo Serra al que todos han dedicado cariñosas palabras reconociendo su trabajo y valorando los logros conseguidos en todos estos años y el avance de la organización. La nueva presidenta ha recordado que el sector tiene muchos retos por las incertidumbres políticas, normativas y también por una cuestión esencial el agua cuya escasez obliga a trabajar de forma conjunta y a exigir que se cumplan los compromisos. Necesitamos que llueva y si no llueve por favor que tengamos los recursos suficientes porque con tener balsas que acopien agua de la lluvia simplemente sin ningún tipo de esfuerzo más tendríamos suficiente. Eso son ejecutar ejecutar lo que ya hay aprobado se aprobaron ya muchos proyectos y no se han ejecutado y lo he dicho en mi discurso por favor tengan la voluntad de sentarse y de empezar a hacer esas infraestructuras que son muy necesarias y de verdad que son la base que sin agua no hay agricultura no hay ganadería y no hay alimento. María Morales es la quinta persona en acceder a la presidencia de Asaja Sevilla y la primera mujer en hacerlo aunque ya formaba parte de la ejecutiva anterior en calidad de vicepresidenta. Licenciada en económicas esta hija y nieta de agricultores y ganaderos ha recordado que el agrario es un sector de futuro en el que los jóvenes hombres y mujeres formados y con vocación deben tener su sitio. Nuestros jóvenes tienen que venirse para el campo que hay un potencial espectacular en el campo es un sector que está buscando continuamente la innovación y todo el potencial que tiene de economía digital de agricultura de precisión drones big data inteligencia todo esto a los jóvenes les atrae mucho no hace falta estar de sol a sol en el campo para trabajar en la agricultura en la ganadería hace falta formación jóvenes se tienen que formar para poder trabajar y poder aportar al sector agrario A la clausura de la asamblea de Asaja Sevilla han asistido el consejero de agricultura Ramón Fernández Pacheco y el de industria Jorge Paradela además de otros responsables públicos y de entidades y empresas representativas del sector agrario esta semana la comisión de precios de la lonja de Sevilla registra una repetición generalizada de las cotizaciones en trigo blando no hay operaciones en los grupos 1, 2 y 4 el grupo 3 y el 5 de pienso mantienen sus precios lo mismo ocurre en trigo duro donde todos los grupos se quedan igual y también la cebada no cotiza el maíz y en girasol tanto el alto oleico como el convencional repiten precio esta semana bajan los precios del aceite de oliva en todas las categorías el virgen extra se sitúa en 7,07 euros por kilo el aceite de oliva virgen desciende a 6,86 euros por kilo mientras el lampante queda en 6,73 euros por kilo en la lonja de porcino de los pedroches siguen sin cotizar el ibérico puro de cebo y el de bellota 100% en los ibéricos cruzados no cotizan el de cebo ni el de bellota 50% y sube el cebo de campo en la última semana los recursos embalsados en Andalucía han experimentado un descenso del 0,59% con respecto a la semana anterior y se sitúan en 3.522 hectómetros cúbicos que representan el 29,43% de la capacidad total por demarcaciones hidrográficas la cuenca del Guadalete Barbate registra un descenso del 0,42% en el volumen embalsado situándose en 348 hectómetros cúbicos que suponen el 21,08% de su capacidad en las cuencas mediterráneas andaluzas el agua embalsada ha bajado un 0,52% respecto a la semana anterior quedando en 277 hectómetros cúbicos que representan el 24,03% del total en la cuenca del Tinto o Diel Piedras Chanza los recursos se han reducido un 0,54% y el volumen embalsado baja a 429 hectómetros cúbicos que representan el 38,48% de su capacidad de almacenamiento por último la cuenca del Guadalquivir desciende un 0,65% situándose al 30,73% de su capacidad con 2.468 hectómetros cúbicos el verdeo de la aceituna de mesa marca el inicio de curso del año agrario en la provincia de Sevilla las manos expertas ordeñan los olivos para llenar los macacos de manzanilla y gordal después de tres años de malas cosechas debido fundamentalmente a la sequía este año las perspectivas son algo mejores gracias a las lluvias de primavera pero sigue haciendo falta el agua y que las temperaturas acompañen también se repite un problema que no es nuevo la necesidad de mano de obra cuando hablamos un poquito mejor es un poquito mejor a fecha de hoy pero también es verdad que hay una condicionante bastante importante que es las altas temperaturas que seguimos teniendo la falta de agua de los pozos que no tenemos para regar y hay otra importante que es la falta de mano de obra si todo esto bueno sin contar la mano de obra la aceituna hoy en día cada día que pasa cada vez tenemos menos aceituna verdeable porque se está acostando y arrugando deberíamos de darle respuesta recolectando mayor kilo de aceituna pero nos falta la mano de obra con lo cual cada vez tenemos menos aceituna verdeable y se desviará parte un 20% si no mejora las condiciones climáticas en la cual la temperatura mínima refresque y no llueva en agua en los próximos 15 días que no hay predicción podemos perder parte de esa producción con lo cual la circunstancia empeoraría bastante los productores esperan que los precios se mantengan en niveles similares al año pasado animados por las buenas cotizaciones del aceite de oliva que previsiblemente harán que parte de la aceituna la que tiene doble aptitud se destine a molino en el próximo programa os ofreceremos un completo reportaje sobre esta campaña de verdeo desde la comarca del aljarafe de la mano de asaja sevilla y con la cooperativa virgen de loreto no os lo perdáis provenientes losvergos كر罪 y con la Ayacep trabajar pero tenemos una y con nosotros también en el blog una cantidad Deja sus cultivos de pimiento, tomate y pepino con los mejores aliados. Cordial, la piretrina natural del futuro, rápida acción y baja toxicidad. Prestop, el fungicida para la botritis y hongos de suelo, la nueva herramienta biológica para horticultura segura con el medio ambiente. Masó, soluciones de confianza. La salinidad en los suelos es un desafío cada vez más presente para los agricultores. Consigue una dieta baja en sal con ANRAC. Al aplicarse, el ácido polimaleico reacciona con el sodio, formando una sal no disponible para las plantas, el maleato de sodio. Esta puede ser lavada de la zona radicular después del riego, mejorando así la calidad de tus suelos. ANRAC reduce el riesgo de toxicidad por sodio y cloruros y aumenta el tamaño y estabilidad de los agregados. ANRAC, tu aliado contra la salinidad. ANRAC, tu aliado contra la salinidad. ANRAC, tu aliado contra la salinidad. Ni la tormenta. Ni el granizo. Ni la sequía. Eran ya un problema. Nunca se habían sentido tan seguros. Ahora, solo se preocupaban por labrar su futuro y el de su familia. Seguro Agrario. El secreto de los agricultores tranquilos. Más información en toda la red de oficinas COAG.